Gracias, tiene la palabra el senador Morales. Gracias, Presidenta. Muchas gracias a los funcionarios por la presentación del proyecto y la información. Primero, quisiera aclarar un concepto que está dando vuelta por acá con relación al tema del agua potable. El agua potable no es un derecho humano de acuerdo al concepto del gobierno. Para nosotros sí lo es, por eso es que nosotros hemos sostenido que el Código Civil recepte el planteo de los juristas, se ríe el secretario, pero es así, ha sido eliminado el artículo que plantearon los juristas a petición del gobierno de la Nación que establecía, se reconoce como derecho humano el acceso al agua potable, con lo que en este país, por el gobierno, el agua potable no ha sido reconocido como derecho humano. Entonces, cuando escucho hablar del derecho humano al acceso a la información y a las comunicaciones, digo, es poco creíble que un gobierno que ha negado como derecho humano el acceso al agua potable, se plantee como que el objetivo que mueve a traer esta iniciativa es justamente garantizar el derecho humano al acceso a la información. Se los quiero decir porque lo tengo acá y que no pase, porque si no estamos debatiendo temas que realmente no lo son. Y allí nosotros tenemos, hemos tenido un gran debate y una gran contradicción. Senador, ¿le permite que el Ministro le conteste lo que usted acaba de decir? Yo termino, si le parece, después, porque tengo varias preguntas y después las reflexiones que quieran para los representantes del gobierno. Cuando nosotros vimos el proyecto, la verdad que vimos los primeros artículos, lo primero que dijimos es que el gobierno arregló con las telefónicas. Porque esto que también se debatió en la ley de medios y la cuestión esta que tiene que ver con el artículo 25, inciso D particularmente, que excluía, no es cierto, a las telefónicas. Ahora, por eso, la primera pregunta es, ¿cuál es el motivo central que ha provocado este giro hacia las prestadoras de servicios públicos de telefonía para que ahora sí puedan ofrecer el triple play? Entonces, la verdad que hacía primera vista lo que nosotros dijimos, este proyecto de ley es de acuerdo con las telefónicas. En virtud de esto, la segunda pregunta que quiero hacerle es, ¿cuándo el Poder Ejecutivo va a autorizar que nosotros podamos avanzar con el proyecto de ley para declarar servicio público a la telefonía móvil? Que las telefónicas hacen todo lo posible para operar y para gestionar, para que no avance este que es un proyecto que sí nos parece que es central, porque se habla del servicio, del tema del derecho humano, pero cada vez estos celulares andan cada vez peor y no hay la posibilidad, y ya nos habíamos planteado en la agenda, pero resulta que no sé por qué no avanza el proyecto, pero sí avanza este proyecto que les va a permitir a las telefónicas, no es cierto, participar de todo el tema de la información y la comunicación. Así que esto también lo tenemos acá como una impresión a priori que nosotros vimos del proyecto, honestamente se los queremos decir, así que esto y por eso la segunda pregunta es si están de acuerdo o no y cuándo estaría bueno, porque esto parece que viene más rápido que, como dicen los tucumanos, que inmediatamente cuando trataremos el tema del servicio público, la telefonía celular. Y eso estaría bueno, porque eso no les gusta a las telefónicas y estaría muy bueno, y eso realmente le va a ayudar a la gente. La tercera pregunta que quiero hacer, que a mí me surgen dudas, que nos surgen dudas, tiene que ver con la cuestión del artículo 45 que es de la ley de medios, que es como que la clave que establece los parámetros para evitar posiciones monopólicas o de concentración de mercado, si va a ser de aplicación y en qué medida. Es decir, las telefónicas se les va a aplicar, el 45 no se les aplica, se les va a aplicar que no van a poder tener más del 35% del mercado también en telefonía, no se les aplica, como es la cuestión a mí del texto de la ley, no me surge con claridad esta cuestión. Y ya que además de telefonía van a tener el tema de proveer internet, que ya lo están haciendo, pero también televisión por cable, entonces sí les es aplicable todo. Porque en verdad este proyecto, que obviamente si se hicieran algunos cambios que surgirán seguramente del debate, es como que está por encima de la ley de medios, es como que incluye a la ley de medios porque produce el abordaje de toda la cuestión de las comunicaciones y la información. Entonces, en qué medida algunos artículos, especialmente este que es un artículo central, no es cierto, es de aplicación y en qué medida a las telefónicas. El otro tema que también a mí me parece que es importante, es el tema de las pymes. Recién en el Power que presentó el Ministro De Vido, plantea el tema de desagregar la red nacional, de las redes locales, y ha planteado también el Jefe de Gabinete la cuestión de que no es verdad que se ponga en riesgo la situación de las pymes y de los cables, no es cierto, de las provincias. Y la verdad que a mí de la ley me surge otra cosa, porque no nos parece que, porque por ejemplo, lo único que deben hacer las telcos para dar audiovisual es tener contabilidad separada, que recién lo decía, no es cierto, lo dijo el Secretario, lo decía el Jefe de Gabinete. Si fuera más riguroso con las telcos, podría exigir que haya primero competencia en su mercado antes de pasar al audiovisual, pero solamente se les exige ese requisito. Y las pymes no tienen, obviamente, ni la capacidad económica ni la envergadura. Acá las telefónicas ganan como los bancos, y tienen una capacidad económica que es, obviamente, que ni siquiera las pymes del interior se van a poder acercar. Entonces, preguntarles, no es cierto, de qué modo ustedes creen que se va a proteger a los cable operadores del interior, 300 o 400 verdaderas pymes que brindan trabajo frente a esta apertura y esta gran injerencia de las telefónicas. Más aún, si consideramos el artículo 55, y esto, que sería la cuarta pregunta, yo les pido que me expliquen de qué modo, efectivamente, porque una cosa es decir, no, no hay problema con las pymes, pero yo no veo que del esquema normativo que agrega este proyecto se pueda proteger a las pymes. Fíjense que el 55 del proyecto dice, en el último párrafo, a los efectos de reguardar la funcionalidad del servicio de TIC, este deberá ser brindado en todo el territorio nacional, considerado a todos los efectos como única área de explotación y prestación. los cableros que tienen que brindar en todo el país, como el punto allí, porque es como que una ley que tiene como un distrito único, como única área de explotación todo el país y cómo van a jugar, no es cierto, los cables entonces en ese sentido. Me parece que ese es uno de los temas centrales, porque si no, se están planteando, como acá se ha dicho, objetivos que realmente yo veo que del texto de la ley no se van a cumplir y acá realmente se van a poder poner en riesgo y las telefónicas se van a comer a los cables, las telefónicas se van a comer a las pymes del interior. No surge del proyecto de ley normativa que a nosotros nos garantice o asegure que vamos a proteger a las pymes. Realmente el grande se va a comer al chico y esto creemos nosotros que es la habilitación a mayor poder de las monopólicas que son las telefónicas, entre otras. El otro tema es con relación a la cuestión de los precios, de las tarifas. Artículo 18 y 19 se establece que el Estado Nacional garantice el acceso a los servicios a todos los usuarios a precios justos y razonables, pero no se establecen pautas objetivas de cómo se conformarán tales precios justos y razonables. Se dijo acá, dijo el jefe de gabinete, los precios, las tarifas para evitar que viene la telefónica y te cobra, no es cierto menos, y lo saca de juego a los cables operadores. Bien, pero acá estamos definiendo en el artículo primero que se declara de interés público el desarrollo, no es cierto, y la regulación de las tecnologías de información y comunicaciones. Cuando se declara de interés público, está bien, no es servicio público, pero se le dé esta facultad al Estado de regulación de precios, la mejor manera de tutelar los derechos del usuario y garantizar la regulación del mercado y una competencia que sea justa en donde el grande no se coma al chico, es también la audiencia pública. Esto pasa con las tarifas energéticas, pasa con las tarifas, no es cierto, del gas, con todas las tarifas de servicios públicos. Entonces nos preguntamos hasta dónde y cuáles van a ser los criterios. Y después también, no sé si es quinta pregunta, ¿qué es poder significativo de mercado? Les pido que nos definan 5, 6, 7, 10, no sé, conceptos centrales que definan poder significativo de mercado que seguramente va a estar derivada a la reglamentación para que eventualmente haya certeza sobre la menor arbitrariedad por parte del Estado en un tema tan importante como este y la mayor garantía para todos los operadores del sistema. Esa sería la quinta. Después, esto en función de lo que yo les decía, de que bueno, esta ley es como que está por encima y como que subsume, no es cierto, la ley de medios en algunos... Está por abajo. Bien, ok, luego podemos... No, pero digo porque por ahí toca algunos artículos o algunas regulaciones que ya están en la ley de medios y si no habría que, bueno, coordinarlas en todo caso o ponerlas en regla. Por ejemplo, los artículos 26 al 32 regulan todo lo concerniente a los espectros radioeléctricos. No es cierto que también están regulados en el artículo séptimo de la 26.522, es decir, por qué los regula si los mismos ya están regulados en el séptimo y cuáles son en todo caso la correlación normativa que nos puede explicar respecto del 26 al 32 en comparación con el séptimo de la ley vigente de medios. Estos, por ahora, son las consultas más importantes que tengo sobre lo que me parece son temas más centrales, además de esta opinión política que con la honestidad y agradeciendo que están presentes, en lugar de decirlo al pasillo, se lo decimos a ustedes directamente. Gracias, senador. Ministro, primero. No, por eso quería molestar antes con la interrupción. Incorporamos 10 millones de personas al agua potable y 8 millones a las cloacas en relación al 2003. Se recuperó AISA, se recuperaron empresas provinciales como la de Tucumán y otras empresas públicas que hemos ayudado a recuperar en las distintas provincias. Creo que las realidades efectivas, de alguna manera, también mandan. Digo, respecto y muy brevemente también a la correlación entre esta ley y la ley de medios audiovisuales en los tiempos, entre el momento que se sanciona la ley de medios audiovisuales y hoy, el Estado Nacional construyó 30.000 kilómetros de fibra óptica, lanzó un satélite de comunicaciones e impuso el sistema de la televisión digital abierta y gratuita. Son cosas que pasaron y que, de alguna manera, esta ley también busca consolidar y darle la institucionalidad de la ley que nosotros venimos hoy, respetuosamente, digamos, a solicitarle a ustedes su tratamiento y aprobación. En el caso de las escuelas rurales, por ejemplo, desde aquel 2009 a la fecha, hemos incorporado más de 20.000 escuelas rurales a la televisión digital abierta y a Internet. En el caso de Jujuy, concretamente, usted lo debe conocer, Susque, Escatua, Loma Blanca, localidades de muy pocos habitantes que hoy tienen el servicio, y es obviamente gratuito porque es público, en las escuelas de las cuales puede la propia localidad haber desde los partidos de la selección hasta interactuar por Internet. Pero bueno, comentario, digamos, que hacen que esta ley, que a lo mejor en el 2009, en ese momento hubiera tenido, en cuanto a la libertad de expresión y a la universalidad de voces, la ley de medios, creo que todo lo que el Estado invirtió ahora amerita, respalda y, de alguna manera, blinda o resguarda que no haya abuso de posición dominante más allá de las mismas leyes que ustedes votaron acá en este interreno. Esto, quería hacer un comentario general y el secretario le va a contestar puntualmente. La Presidenta, está pidiendo una interrupción. Perdón. Sí, Senador, adelante. Adelante, perdón. No, está bien, Ministro, yo no desconozco que se hayan hecho obras, inclusive de agua potable, y la red de comunicaciones que se está haciendo en la puna, ahí le voy a pasar la notita para varios pueblitos, no es cierto que están, que ya le pasé acá y enganchemos ahí todos los pueblos, está el Toro, hay varios ahí del departamento, Susques y otros más. Pero, digo, y entonces, si, por qué, si esta es la actitud del punto de vista de la ejecución, por qué negaron la declaración como derecho humano el acceso al agua potable, esto es lo que yo me pregunto, por qué. Si vino así el proyecto, el Ejecutivo dio la orden para que nosotros no incluyamos el acceso al agua potable como derecho humano. Esto es lo que yo me planteo. Y hay un tema que usted sabe, Ministro, que nosotros siempre nos oponemos, también la cantidad de subsidios que recibe AISA, que para el año 2015 tiene en el presupuesto 10.000 millones. Y nosotros, los hermanitos pobres del norte, las empresas de agua del norte, recibimos muchísimos menos subsidios, y usted sabe que acá en la capital y en el área metropolitana pagan mucho más barato las facturas que lo que pagamos nosotros en el norte. Entonces, esto como una cuestión que nosotros siempre reclamamos cuando viene el Jefe de Gabinete y cuando se discute el presupuesto. Entonces, yo me pregunto, si esta es la actitud de ejecución de obras, de llevar agua potable, no es cierto que tiene el Gobierno, por qué se han opuesto a que declaremos como derecho humano. Esto no más. Gracias, Senador. Secretario. Bueno, voy a tratar de dar cuenta de las observaciones. Gracias, Senador Morales, también por la atención. En cualquier caso, en algún momento le voy a pedir que me repita alguna de los planteos, que me los recuerde, porque fueron 5 y bastante específicos. Voy a empezar por el final, el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico está regulado por la ley de telecomunicaciones, de 19.798. Lo que explica la ley de medios es que del porcentaje de espectro, una vez que se definió, se atribuyó, este es el término técnico, a servicio de comunicación audiovisual, que es una franja muy pequeña de todo el espectro radioeléctrico, eso lo administra o lo regula el AFSCA. Pero el espectro radioeléctrico va desde los radiotaxis hasta el satélite, incluyendo una porción, y esto se mantiene exactamente igual. Por eso, esta ley también regula el espectro radioeléctrico y deja exactamente como está en la ley de medios, una vez atribuido una banda a servicio de comunicación audiovisual, pasa a estar dentro de la esfera de regulación de AFSCA. Esto es una cuestión absolutamente técnica, no tenemos por qué saberlo todos, pero el espectro radioeléctrico va de una punta a otra y todo sirve para comunicaciones y una parte que es la que se resguardó, la ley de medios le sacó a la ley de telecomunicaciones para regularla en sí misma. Pero esto aparece una vez definido por la autoridad de aplicación cuáles son las bandas y de hecho estar ratificado por la justicia porque en el marco de la licitación del pliego para telefonía móvil de 4G que subastamos el viernes, precisamente uno de los temas fue este, se emigró una de las bandas y eso es facultad que estaba antes de la ley de medios y va a seguir estando igual que antes. Otro tema, poder significativo de mercado, está definida en la ley de una manera muy adecuada y muy similar a la de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ayornado con términos técnicos para poder incluirla en esta ley, pero se mantienen el esquema y se mantienen todas las definiciones de poder significativo de mercado que subsidiariamente funcionan. Esto viene a afinar el concepto cuando se trata de la plataforma de infraestructura que es el transporte, pero quedan subsistentes todas las definiciones tanto de la ley de medios como de la ley de defensa de la competencia. Por lo tanto aquí no hay una variación, de hecho se trae esa definición a la ley para que no queden dudas de que se va a trabajar, la reglamentación tiene que tener en consideración aquellos que tienen un poder de mercado. Sí, adelante, senador Pichetto. Bueno, una de las preocupaciones, digamos, que además hemos analizado y conversado con los senadores en el marco también de una responsabilidad como bloque oficialista de acompañar políticas que indudablemente tienden a la universalidad, a la accesibilidad que compartimos. Tiene que ver con, digamos, la defensa del interés nacional, la presencia, digamos, en todo el territorio, en nuestras provincias, de numerosas empresas de cable, familiares, que nosotros preservamos en el marco de la ley de medios, y que hoy indudablemente, y entiendo el avance tecnológico que es imparable, que indudablemente viene para quedarse y para seguir evolucionando y avanzando, es como le damos en este marco de modernización un tratamiento para, digamos, escalas de valor totalmente distintas, situaciones de empresas desiguales, con una accesibilidad tecnológica que está hoy extraordinaria, partiendo de la base de que manejan el esquema del teléfono celular, el mundo va hacia la televisión celular, digamos, a prender un aparato. Y después una mención también a... Yo tengo problemas diplomáticos con el Reino de España, porque las experiencias empresarias en este país de los españoles ha sido lamentable, casi diría un capitalismo colonial, sí, de llevarse todo, vaciar todo, no poner un peso. La empresa telefónica sigue manteniendo los cables de cobre del sistema, no han invertido un mango. Quiero ser sincero, casi en un lenguaje popular, no han invertido un peso. Por eso tenemos problemas en las comunicaciones telefónicas, por eso nos cuesta comunicarnos con el celular. ¿Por qué? Porque hoy el celular que nosotros tenemos es el de la década del 90, pensado únicamente para dar y recibir comunicación, digamos. Uno agarraba el celular, ese aparato grande que en los comienzos del 90, cuando se privatiza el sistema y se divide el país en telefónica y telecom, y lógicamente uno llamaba y del otro lado le contestaba. Hoy el celular está, el WhatsApp, está Internet, está, qué sé yo, la página de los chistes, qué sé yo. Juegos de ingenio, hay cualquier cosa en el celular. Y indudablemente el mecanismo de accesibilidad al celular por parte de los sectores más jóvenes, desde el punto de vista cultural, el cambio cultural que se da, determina indudablemente un fuerte proceso de interrupción de las llamadas. Por eso tenemos problemas porque no han invertido en la medida de la demanda y del crecimiento. Esto lo digo, digamos, como una reflexión. Sería bueno evaluar alguna norma que tienda, digamos, en cierta medida, darle a la ley un marco de defensa de ese sector nacional que en algunos casos se invirtió también en fiebre óptica. Estoy hablando de medianas y estoy hablando de pequeñas. Estoy hablando de los pueblos donde el único sistema de cable era el que estaba en el pueblo, en la ciudad, que daba trabajo, que son nacionales, que son argentinos. No más hay cosas que los que no pusieron nada, si no ponemos alguna cláusula y después la reglamentación, que confío que la van a hacer con la mirada siempre, digamos, antimonopólica que tuvo el gobierno frente a todas las posturas, pero a lo mejor pensemos o repensemos alguna norma dentro de la ley tendiente a la preservación de este espacio que me parece que en el espíritu de la ley de medios estuvo muy vigente y que hoy mismo me parece que está también en el ánimo de muchos legisladores, de senadores, por lo menos con los que he conversado. Cuando uno va a la provincia también hemos recibido ya, digamos, la preocupación de las organizaciones de cable de todo el país, la Presidenta ya la tiene en su poder. Yo digo, con un sentido de aporte, con una mirada, digamos, positiva en aras de algo que indudablemente comparto que es inevitable, que va a haber que hacer. Que la tecnología es algo que no se puede de ninguna manera parar, pero ver si podemos, con una visión inteligente, digamos, preservar, darle tiempo, permitir la adecuación de ese viejo sistema de cable que son más de 700, 800, que han trabajado en la Argentina y que no pueden ser, digamos, barridos por un esquema tecnológico de concentración. Yo estoy seguro, estoy convencido de que el espíritu del Gobierno Nacional en este tema es adecuado, porque además lo que hay que reconocer es que lo que no invirtió Telefónica lo invirtió el país. Y tenemos un Ministro que le ha puesto todo en este sentido, más de 60.000 kilómetros de fibra óptica. 60 o 30? 30. 30, pero hay un diseño de 60.000 programadas para seguir trabajando. Y yo también soy parte de una provincia que tiene una empresa como INVAP, que ha trabajado con ARSAT y que ha puesto en marcha hoy algo que en algún momento fue hasta subestimado, en algunos casos despreciado por algunos candidatos que sostenían, un candidato a la capital sostenía que no había que gastar plata en un satélite. En fin, creo que hay esfuerzos que se han hecho extraordinarios en pos del acceso y de la igualdad. Y bueno, me parece que hay que lograr, Ministro y Secretario, digamos, como un aporte, recién lo estaban mencionando, a ver si podemos tener alguna norma que pueda ayudar en el espacio este intermedio del acceso de la tecnología para todos, para los que no son iguales a las grandes estructuras telefónicas que son las que dominan el mercado de la telefonía. Estamos haciendo un cambio indudablemente importante. Gracias, Senador. Secretario. Sí, sin duda, gracias, Senador, compañero Pichetto. Sin duda, poder mejorar esta ley para clarificar cualquier sentido posible que pueda afectar lo de los plazos, por dónde empezar, por dónde llegar a la convergencia. Hay lugares donde efectivamente hay un solo prestador. Sin duda hay que preservar esa posibilidad. Y sin duda se puede trabajar sobre el texto de la ley y avanzar incluso en pensar el esquema de reglamentación, convocando a todos los actores, como hablamos permanentemente. La verdad que no pasa día que no hablemos con las federaciones de cooperativas, con las federaciones de las pequeñas empresas. La verdad que es una tarea que estamos dados a ello. Pero nosotros estamos convencidos de que la ley es mejorable, por supuesto, y que de ningún modo, hablando de supuestos beneficios para uno sí, para otro no, y que esto está... En esta ley hay cosas, neutralidad de las redes. Vayan a preguntarle a España a ver qué opinan. Y respecto de un tema que es lo del espacio nacional y la obligación de la licencia, la licencia única de telecomunicaciones hoy es nacional, en ese sentido es nacional. O sea, hoy un licenciatario, una cooperativa, un cable, saca la licencia y puede dar el servicio en cualquier lado hoy de telecomunicaciones, de acceso a internet, de servicio de valor agregado o de telefonía. Después va a requerir determinadas cosas. Algunas son cuestiones físicas, como acceso a la red, que es la más importante de todas. Y que con esta ley lo que van a poder hacer es acceder a redes que antes no tenían y a precios regulados por el Estado. Mejoremos este punto. Pero le estamos abriendo las redes a las grandes para que los chicos puedan llegar. Senador, sí, adelante. Lo que pasa es que el 55 dice a los efectos de resguardar la funcionalidad del servicio de TIC. Este deberá ser brindado, brindado, no estamos hablando de la licencia que la tiene que dar una autoridad nacional, brindado en todo el territorio nacional, considerado a tales efectos como única área de explotación y prestación. Explico esa situación. Es que no se puede, perdón, no es que tienen obligación de cobertura. Este es un problema de las obligaciones de cobertura que están dadas servicio por servicio. La obligación en este caso, igual se puede modificar si la palabra genera alguna duda, el objetivo es que no haya larga distancia nacional, que si yo me voy a conectar entre dos puntos, el costo sea considerado en ese sentido. Puede haber un problema de interpretación en esa palabra, no estamos generando una obligación de cobertura aquí, en esta ley. Estamos generando un tema de precio, de que primero, habilitás que si lo quieren hacer, tienen las redes, la pagan, etcétera, etcétera, pueden darlo en todo el país, no tienen que pedir una habilitación por área, como era antes, y que eso mantenía pisadas a un montón de cooperativas y pymes, que como no iban accediendo a determinados elementos que hacen falta para poder brindar el servicio, quedaban acotados. Como les explicaba antes, yo les expliqué al principio en la locución cuáles son los mecanismos que utilizan las grandes para mantener pisados. Y muchos no están, no son de la ley. Es lo que decimos de que, como no está regulado el precio de interconexión, como no está regulado el precio de interconexión, hoy cobran cualquier cosa. Entonces, hoy tenemos 1.350 licenciatarias, y muchísimas más que ni siquiera tienen licencia, por eso hablamos, hay algunas cámaras que hablan de 3.000, de 4.000 empresas que dan acceso a Internet, que claramente no tienen volumen económico. La idea es que tengan la certeza esas empresas pequeñas que cuando van a contratar una red, porque esto hay que conectarse al mundo, muchachos, no es. Digo, esto es una red que si no te conectás al mundo, te quedaste afuera. Cualquier otra cosa, mejoremos todo lo que tengamos que mejorar. Pero si no le dejamos conectarse al mundo a un precio conocido, razonable y regulado, se acabó el partido, pasa lo que está pasando hoy, que son pequeñas empresas familiares y que no tienen ningún horizonte de crecimiento. Y que además cuando se vuelve un poquito rentable el lugar, le pasan por al lado, ponen una red al lado y le usan la nueva red. Nosotros queremos que esa red que se invirtió, alguien se la pague como la gente. Que si alguien la va a usar, le paguen el precio que corresponde. Y sigan teniendo rentabilidad. Entonces, en la regulación, en la aplicación, el precio, el esquema de incentivos de precio, tiene que considerar estas cosas. Sin duda, si lo podemos adelantar y mejorar, perfectamente bien. Pero esto es clave. Y es clave que no nos olvidemos de los usuarios. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar de empresa? ¿Por qué las tarifas son tan altas? ¿Por qué la competencia no funciona de ninguna manera en este esquema? Una de las razones es el internet. Y acá voy a hacer algunas disquisiciones sobre el tema de la telefonía móvil que ya apareció en el debate y que está contemplado en esta ley, en el marco de la infraestructura que hace falta para brindar la telefonía móvil. Hoy, cómo se transmite, cómo funciona la telefonía móvil, que es una de las preocupaciones. Y qué fue lo que hicimos hasta ahora y qué se incorpora en esta ley respecto de esto. La telefonía móvil funciona así, con espectro radioeléctrico uno conecta el teléfono celular con la antena más cercana, que tiene que haber una antena cercana. Estamos de acuerdo en esto, para el tema de la concurrencia de la infraestructura. Si no tenemos antenas, no va a andar. ¿Por qué no hay antenas? Porque las empresas invierten poco y no tenían obligaciones de invertir de cobertura. Este era un tema que debatimos. No existía. El pliego de las licitaciones de espectro de los 90 le dijeron a las empresas, decime a vos dónde vas a invertir, ok, te doy el espectro para que inviertas donde vos quieras. Así estaban los pliegos en los 90. Por eso también teníamos esta situación de, en mi pueblo no hay conectividad móvil. Tengo muchos pedidos de muchos legisladores que están preocupados por la comunicación en sus pueblos. Y no existía esa obligación legal. Con el pliego de licitación que hicimos en el marco de la normativa vigente, y que se adapta perfectamente a esta Argentina Digital, incorporamos, y ahora lo voy a explicitar mejor, obligaciones de cobertura y capacidad. Pero primero estamos antenas. Muchas. Cada vez más. Hay alrededor de 20.000 en todo el país. 15.000 en los 98 municipios más grandes. Hacen falta más antenas. Eso requiere inversión de las empresas. Un acompañamiento muy fuerte del Estado que está haciendo un esfuerzo enorme desde el punto de vista de las reservas, porque el 75% de cada 100 pesos o 100 dólares que invierten las empresas, 75 son de equipos de afuera. Y se hacen en dos, tres lugares del mundo. O sea, cada 100 dólares que pedimos de inversión, hay 75 que tenemos que poner de las reservas para poder traer esos equipos e instalarlos. Inversión número uno, esfuerzo del Estado Nacional de todos los argentinos para garantizar que esté la disponibilidad para traer esos equipos a la Argentina. Tercero, espectro radioeléctrico, que efectivamente teníamos un nivel de atraso y este era un reclamo permanente, estamos en uno de los últimos lugares del mundo de asignación y atribución de espectro radioeléctrico. Y en el marco de las posibilidades de ingeniería, mejorar dos cosas. Así funciona la telefonía móvil. Y esto requiere, ¿cómo se comunica entre antena y antena? Y acá va el punto de la fibra óptica. Yo me comunico desde mi celular a la antena más cercana, pero con el celular del compañero Pichetto no se comunica por aire, se comunica por fibra óptica. Esa antena tiene que buscar, a través de fibra óptica, si se hacen las cosas bien, o de radioenlaces, o de otra tecnología, tiene que buscar la antena más cercana a donde está el senador Pichetto. Y ahí llega vía espectro radioeléctrico. Por eso, cuando pensamos en calidad, necesitamos esta ley para garantizar que la infraestructura sea servicio público, que es acceso y uso de las redes, a la misma red de fibra óptica que sirve para la móvil, pero también va a servir para fibrar al país, porque cuando necesitamos más fibra óptica, esta fibra óptica tiene múltiples usos porque tiene mucha capacidad. Y este es lo que necesitamos para garantizar la calidad del servicio. Esto sumado a que el pliego de condiciones que establecimos y que hicimos públicos y que fue muy discutido y que con buenas razones las empresas telefónicas dicen que es muy exigente, porque nosotros estamos planteando obligaciones estrictas, que ahí sí lo podemos hacer porque es regulación inferior y está en un pliego de condiciones, y ese es el lugar de hacerlo, establecimos con absoluta claridad 5 etapas para dar cobertura y para dar capacidad de telefonía móvil en la Argentina. Esas 5 etapas no duran más de 5 años. ¿Cuánto hace que tenemos telefonía móvil en la Argentina? 20. Muchos años. En todos esos años no hemos llegado, creo que ni al 70% de cobertura haciendo un esfuerzo sobrehumano. En solo 5 van a tener la obligación, por escrito, pública, firmada, que ya aceptaron además, porque ya se comprometieron, a llegar en 5 años al 98% de la población. Y además está pautado cómo se va llegando a ese lugar. Y además establecimos una cuestión en el diseño de la licitación que tiene que ver con la competencia. ¿Cómo se hace en muchos lugares del mundo? Normalmente hay lugar para 4 o 5 operadores móviles. No más que eso. Nosotros con un esfuerzo de los ingenieros importantes logramos encontrar 4 lugares para garantizar buena calidad, porque se puede separar en más, pero vamos a tener la misma calidad de porquería que tenemos ahora. Separado en 4 lugares, esos 4 lugares le dejamos al que viniera o los que vinieran, que podían competir por los 3, por los 4 lugares igual. O sea, uno que venía podía competir por cualquiera de los 4. Y los que ya están solamente podían competir por 3 lugares. Es decir, que sí o sí íbamos a tener al menos un entrante, que además, si había más de uno, podían ganarle a los que se hubieran presentado. Pusimos un precio muy exigente, pusimos un precio acorde a nivel internacional, no solo eso, sino que generamos un esquema de puja que hizo que por ese recurso natural finito se obligaran a pagar 2.233 millones de dólares, que son 267 millones de dólares más que los que estaban establecidos en el pliego. Casualidad o no, el precio del costo de construcción de ARSAT 1. Eso nos va a generar y nos va a permitir tener en 5 años inmediatamente muy buen servicio de 4G y además el remanente de 3G lo que va a inmediatamente mejorar el servicio de cobertura. Y, insisto, con una fuerte obligación de cobertura que es pública. Hoy, si uno pregunta cuáles eran los lugares que tenían que cubrir, les cuento un dato. Estaba planteado por cantidad de habitantes conforme al censo del año 90 y lo decía en el contrato, no decía según el último censo. Decía según el censo del 91, o sea, la población crecía, bajaba, etcétera, etcétera, y a ellos no se les modificaba las obligaciones. Ahora se va a modificar porque las obligaciones de conectividad y de capacidad son según el último censo de la Argentina. Todas estas definiciones tienen que ver con establecer, y este marco, insisto, le da la plataforma para garantizar que el servicio y la calidad llegue a todos por igual. Y además, una cosa muy importante que pasó desapercibida, que establecimos el reglamento de operador móvil virtual, un viejo reclamo de las cooperativas. Y en el reglamento de operador móvil virtual, quienes tienen derecho prioritario para ser operador móvil virtual son las cooperativas. Son las cooperativas. Por lo tanto, nuestro proyecto de Argentina Digital es absolutamente superador de los proyectos que se estaban discutiendo. ¿Por qué? Porque incorpora la totalidad de las comunicaciones. El futuro es Internet, el futuro es conectar con fibra óptica a los hogares, el futuro no puede ser que en un pueblo de la Argentina lo único que tengamos es, de casualidad, un telefonito. Que acá puede estar muy bueno, porque llegamos a nuestras casas y tenemos la PC, y tenemos la televisión inteligente, y tenemos Netflix, que en otros pueblos no puede ser que lo único que haya sea un teléfono celular. Por lo tanto, este proyecto es absolutamente superador porque incorpora la telefonía móvil y garantiza lo que más nos está haciendo costar llegar, que es Internet y fibra óptica al hogar en todo el país. Por lo tanto, incorpora los conceptos de servicio público para la telefonía móvil e incorpora a todos. Esto es una ley que no está en contra de ninguna empresa en particular. Está a favor del pueblo argentino. Así que, en ese sentido, perdón por la extensión, senadora, pero me parecía importante integrar algunos conceptos que no parecen estar tan claros. Sí, para continuar con la respuesta al senador Morales, el jefe de gabinete. Perdón, senador, sí, adelante. Secretario, lo que pasa es que usted abordó el tema de la telefonía móvil. Digo, ¿usted está de acuerdo en que sea servicio público o no está de acuerdo? Y, digo, hace 11 años que gobiernan y las telefónicas tienen obligación de realizar inversiones. Y, la verdad, con los usuarios hacen lo que quieren, con los usuarios de telefonía celular. Lo sabemos todos. Cobran lo que quieren. Cada vez se carga menos. El que tiene que cargar con la tarjeta, cada vez carga menos. Entonces, esto era lo de la primera pregunta. Es decir, ¿por qué ha provocado este giro a las telefónicas que estaban excluidas en el 25 inciso D? Y, si está de acuerdo en que la telefonía móvil sea servicio público, no interés público. Servicio público que es un tema que, la verdad, estamos de acuerdo todo. Esto ha sido un tema de... Ya entendí la pregunta. Estamos declarando el acceso y uso a las redes entre licenciatarios como servicio público en competencia. La definición de servicio público que estamos dando es superadora e integradora de todo lo demás. Incluso existen en este marco de esta ley. Además, hablar de la telefonía móvil en particular rompería el esquema de una ley que está pensada para dentro de 20 años, donde el GSM seguramente va a dejar de existir. Y el esquema de cuidar a los consumidores, hemos tomado una cantidad de decisiones enormes y que esta ley potencia para que se puedan seguir tomando desde el Estado Nacional. Por ejemplo, la tasación por segundo, que la hemos establecido. Hemos establecido el plan Precios Cuidados. Hemos establecido la página que no se corte. Hoy los argentinos realmente estamos avanzando en un esquema de competencia, porque la elección es competencia o monopolio. Para garantizar competencia tenemos que darle información a los argentinos y esa información está cada vez más presente a partir de que todos conocemos. Estas informaciones que vienen dándose estos últimos días sobre cómo funciona la telefonía móvil, a mí me llama mucho la atención una cosa. Es información que produce la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Comunicaciones, que la hemos puesto a disposición. El reclamo era, che, no compiten. Bueno, en la página se ve claramente qué empresa anda mejor y qué empresa anda peor. Y andan distinto. Y nadie levanta cuál anda peor y cuál anda mejor. Lo único que hablan es de toda la telefonía móvil y el Estado Nacional. Entonces, ¿quieren competencia o no quieren competencia? ¿Quieren realmente que los argentinos elijamos la mejor compañía o no? Porque cuando lo ponemos a disposición, que fue una definición jurídica muy compleja y que la tomamos con mucha audacia, la verdad que esperábamos que el corridillo fuera claro, anda mejor que Movistar en la Comuna 1, Telecom anda mejor en tal comuna o en tal provincia, te atienden mejor en tal empresa que en tal otra. Y no es eso lo que se le transmite a los argentinos. No se les transmite eso. Entonces, estamos hablando de libre competencia cuando nos conviene. Se defiende la rentabilidad de las empresas cuando conviene para pegarle al gobierno diciendo que este proyecto va a licuar la rentabilidad porque lo han dicho también. Y después se pide sobre intervención estatal cuando conviene para pegarle al gobierno. No sé si estamos pensando en los argentinos o estamos realmente en generar un relato que sea una cuestión dialéctica entre la posición que están planteando ustedes y la que estamos planteando nosotros. Por lo tanto, nuestro proyecto es absolutamente superador. Empezamos por el lugar donde hay que ir que es modificar la ley del año 72. No podemos seguir emparchando y ese es el problema de declarar las cosas como parche. No podemos seguir teniendo una ley que atrasa porque la ley de medios, como alguno decía que nació vieja, no nació vieja la ley de medios. La que estaba vieja era la del 72 y autocrítica. Tendríamos que haber empezado por ahí. Pero empezamos por la de medios. Fantástico. Porque también era viejísima la del Confer y tenía unos problemas tremendos para lo más importante que necesitamos los argentinos que es libertad de expresión. Pero la que atrasa es la ley del año 1972. Por lo tanto, insistir en encontrar el contenido, el WhatsApp, el problemita de que ahora me mandan o el EGSM o cómo se hace la carga de datos hoy, pasado mañana cambia. Ahora, nosotros tenemos que dar respuesta estructural y estratégica. Estamos viniendo al Congreso de la Nación, estamos solicitándole al Congreso de la Nación, a los representantes del pueblo argentino que elaboren leyes que le sirvan a los argentinos de hoy, que le sirvan a nuestros hijos y a nuestros nietos. Por lo tanto, tenemos para mí y para nosotros que dar un salto cualitativo en el debate y creemos que este proyecto es superador, que este proyecto está acorde a todas las prácticas internacionales. De hecho, alguien me lo decía como chanza, especialistas que habían analizado la ley, me decían que sí, efectivamente, esto cumple con todos los estándares internacionales. Le digo, ¿eso es bueno? No sé, me dijeron. Pero que cumple con los estándares internacionales y con las mejores prácticas a nivel regional, a nivel europeo, porque a veces, cuando, ojo con esto, a veces ponemos Estados Unidos como modelo, el sistema norteamericano está absolutamente desregulado, ni siquiera adopta las prácticas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Por lo tanto, este proyecto toma en consideración las prácticas en la región y las prácticas que se están dando en Europa y que realmente permitieron, con la convergencia, bajar un tercio, por ejemplo, el precio que se paga por los servicios de acceso a Internet. Por lo tanto, decir que lo que nosotros estamos promoviendo proactivamente es lograr llegar a lo que no se llegó. Y esa es la función más importante de este proyecto de ley y que incorpora, si lo miran bien, algunos elementos que le dan más herramientas para fortalecer lo que fue una política hasta ahora, precios cuidados, lo que es una política de garantizar el dinamismo. Si yo le pregunto a todos los argentinos cuántos planes de telefonía móvil quieren tener y cada uno quiere tener el que les sirve, porque cada uno usa el teléfono y usa Internet de manera distinta. A mí no me sirve tener la misma cantidad de datos, la misma cantidad de voz, el mismo sistema de plan que muchos de los que están acá, porque lo usamos distinto. Y eso pasa también con las TIC. Por lo tanto, hay que darle al Estado las herramientas necesarias, que pueden ser que falten, pero tenemos que garantizar la competencia y tenemos que garantizar el dinamismo, porque después lo que nos pasa es que nos quedamos afuera del mundo y no tenemos nada regulado. Y entonces aparece una empresa por arriba, por afuera, encuentra el agujero y terminan preguntándonos todos por qué pasan las cosas que pasan. Necesitamos resolver este problema estructural de la Argentina. Insisto, necesitamos que en Jujuy tengan el mismo derecho que tienen los porteños, que el derecho que tienen es a un teléfono celular, mejor o peor, pero mucho acceso a Internet con mucha disponibilidad. La verdad que en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA hay una posibilidad de acceder a 4, 5 o 6 empresas de Internet no pasa en el resto del país. Es más, ni siquiera podemos acceder a Internet. Gracias, secretario. Sí, muy brevemente. No quiero entrar en la discusión del agua porque no es el objeto de tratamiento del día de la fecha, pero creo que es muy importante plantear lo que significa la enunciación teórica de un contenido de la ejecución práctica. Muchas veces uno puede plantear la enunciación teórica de algo en una ley o en un código, pero efectivamente no hacer ningún esfuerzo desde el punto de vista de la inversión para llegar efectivamente a los habitantes en distintos lugares. Y la verdad es que lo que nosotros hemos observado claramente es que no solamente por el incremento en el volumen de inversión para llegar a satisfacer la demanda, sino que lo digo en mi carácter de gobernador de la provincia de Chaco en uso de licencia, el plan de inversión, son 20 acueductos, los cuales 16 se han ejecutado o en proceso de ejecución para aumentar de 148 mil a 313 mil conexiones. Eso es universalización del servicio de agua potable y es garantía efectiva de un ejercicio en materia de una política activa para el cumplimiento de un derecho humano. El ministro De Vido me acompañó en una sola jornada a la inauguración de dos acueductos y así sucesivamente uno puede observar todo el esfuerzo en esta materia. Obviamente todas estas inversiones se terminarán entre este y el próximo año, pero no cabe la menor duda que ha sido un esfuerzo significativo del Estado. Pero yo quiero centrarme en la cuestión que usted hizo en términos de observación respecto al tema de pymes, que es un motivo de preocupación nuestra, y también del rol y la experiencia concreta que yo he tenido también con las pequeñas y mederas empresas proveedoras de servicios de cable en mi provincia. Nosotros en la provincia del Chaco, por ejemplo, y con esto quiero transmitir que también pueden muchas otras provincias hacerlo, la provincia de La Rioja también tiene una iniciativa en ese sentido similar, tenemos una empresa que se llama Ecomchaco, que prestaba servicios informáticos principalmente liquidación de sueldos en el Estado. Y entonces lo que nosotros lo que le planteamos era la posibilidad de transformar cualitativamente su rol para que preste servicios de telecomunicaciones. Y para eso fue muy importante la asistencia del Estado Nacional para proveer la red de fibra óptica. Y usted sabe que el sistema de fibra óptica tiene distintos pasos. Primero, lo que significa la colocación de caños tritúbos. Después, el sopalado de fibra óptica y obviamente los nodos de conexión en cada una de las localidades, pero luego hay que llegar con la última milla a cada una de las viviendas para garantizar el servicio digital. No cabe la menor duda que la tendencia es a lograr el servicio digital, por lo tanto, eso implica el apagón analógico. Entonces, la extinción de la prestación de servicio analógico por digital implica un salto cualitativo de calidad, pero a su vez también de inversión complementaria. Entonces, en el caso nuestro, habíamos diseñado con las pequeñas y medianas empresas y con el rol del Estado provincial, la posibilidad de establecer un mecanismo de cabezal único, la conexión de última milla, porque la conexión de última milla la puede hacer el Estado, como lo hace a través del Ministerio de Planificación Federal, también lo puede hacer la empresa, pequeña y medianas empresa, a través de un sistema de financiamiento que permita la securitización del flujo de ingresos por el servicio al usuario y eso multiplica el esfuerzo para la ejecución. Y eso determina claramente, por ejemplo, la conjugación del esfuerzo que se tiene que hacer desde el punto de vista de un cabezal único para la transmisión de las señales a las distintas localidades para llegar adecuadamente al usuario y eso es una concurrencia, por ejemplo, de una empresa del Estado con pequeñas y medianas empresas de una provincia para llegar a última milla con un sistema de optimización de la provisión de señal. Entonces, usted me dice, ¿cómo nosotros podemos proteger a las pequeñas y medianas empresas? Una de las formas es establecer haciendo mecanismos asociativos de esta naturaleza, optimizando la infraestructura, generando reducción de costos y maximizando la penetración de última milla vía digital a cada usuario. Y eso es posible también a través de estrategias que nosotros podamos tener a través de líneas de financiamiento específico que a su vez potencie el desarrollo de las empresas para la provisión de servicios. Entonces, es motivo de nuestra preocupación, por eso vamos a trabajar mucho para fortalecer el financiamiento a cooperativas, el financiamiento a pequeñas y medianas empresas, la articulación de los estados provinciales para garantizar financiamiento y llegada a última milla en mejores condiciones y calidad de servicio. Eso me parece que es un tema que si ustedes tienen alguna observación en particular desde el punto de vista legal que consideren que sea necesario incorporar, con mucho gusto nos gustaría conocer esa opinión. También quisiera responder claramente que acá como se divide claramente transporte y contenidos no hay conexidad desde el punto de vista de la aplicación plena de la ley 26.522 en sus artículos correspondientes, 41, 45, 48 y 161. No existe ningún tipo de conexidad en ambas, sino simplemente tiene que ver con la integración en materia de plataforma para la prestación de servicios respecto a correr del contenido es garantizar la herramienta para que efectivamente la señal llegue en condiciones competitivas en términos de desmonopolización. Y por último también nos parece muy importante este concepto respecto al servicio público de competencia, digamos. Nosotros consideramos que ahí hay una gran definición desde el punto de vista del servicio público en condiciones de competencia. porque efectivamente aquí lo que es necesario observar es que pueden generarse nuevos actores en el sistema y estos nuevos actores tienen que hacer un programa de inversión. Lo que hace el Estado en definitiva es decirles que nosotros tenemos que garantizar la accesibilidad universal del servicio en óptimas condiciones de calidad y a un precio competitivo. Y ahí es la intervención de último ratio que tiene el Estado desde el punto de vista del precio. Pero yo quisiera saber si usted tiene una observación respecto a que deberíamos fijar un precio máximo en la intervención de un servicio o no. Porque en definitiva lo que se supone en un servicio público regulado en competencia es que la oferta competitiva genera mecanismos de provisión de servicios en sistemas en sistemas de precios porque nosotros entendemos claramente que la competencia determinaría precios inferiores regulando la calidad y precios inferiores eso beneficia claramente al usuario y en ese contexto es lo que nosotros entendemos como servicio público en competencia de la red con la articulación de actores que puedan prestar el servicio en forma adecuada con la fijación de la intervención del Estado para garantizar que el precio finalmente permita el acceso al usuario en calidad universal de servicio y en condiciones sociales satisfactorias y ese es el concepto que anida y anima a la ley por eso quería responderle con esa precisión respecto al tema de no excindir la cuestión de servicio público en competencia del concepto de servicio público parcial que ustedes discuten respecto a una señal Gracias Tengo pedido la palabra el senador Solana Giustiniani Morandini Pérsico y Sanz Senador Morales bueno adelante con el tema del precio máximo Acá me quiere me pide una interrupción este Giustiniani Bueno adelante Se la consejo El jefe de gabinete sabe que la definición de servicio público que es profundamente diferente de interés público el concepto de la tarifa es justa y razonable no precio máximo entonces no cambiemos los conceptos porque damos mensajes confusos hacia la ciudadanía la ciudadanía quiere pagar tarifas justas y razonables no es lo que está pagando hoy que son las tarifas de celulares medida en dólares por minuto de las más altas del mundo y esta ley no cambia en absoluto esa situación me permite si usted no porque preguntaba esto pero además la pregunta la hacemos porque no está definida la autoridad de aplicación acá hay un criterio que está planteando el ejecutivo en todos los proyectos que reserva como se había planteado en el código la definición de que el ejecutivo es el que va a definir la autoridad de aplicación y eso a nosotros nos parece que es incorrecto porque estos son proyectos centrales son importantes establecen reglamentaciones entre privados y públicos y la gente y los usuarios y tiene que haber una definición de la autoridad de aplicación así que el motivo central de esta pregunta o de esta duda entre otras que tenemos porque tampoco hay definida la autoridad de aplicación para una serie de facultades que se reserva el poder ejecutivo ese es un punto y yo quería ¿le puedo responder un segundito ahí nomás? es para aclararle acá al secretario que tiene le respondo al respecto al tema de la autoridad de aplicación y una aclaración y termino porque yo tengo muchos pedidos de palabra usted está como en un segundo grupo de preguntas ahora no es que me están contestando y surge yo al secretario le quiero decir que en el decreto 764 del 2000 está establecido la obligación para las prestatarias del servicio de resultados y cobertura de localidades de más de 500 habitantes en celular y cumplimiento de metas obligatorias en fija metas que no fueron modificadas en todo este tiempo y que podrían haber sido modificadas por decreto esto cuando yo digo tienen obligación tenían obligación de invertir la tienen por una normativa específica para dejar la aclaración de por qué yo digo eso da mal secretario